Quisiera verte, aunque sea de lejos, calladamente sin que te des cuenta Y si de mi alma se escapa un sollozo, juro que nunca jamás lo sabrás Que seas dichoso por siempre amor mío, que Dios te llene de felicidad Borra por siempre mi amor de tu vida, que no perturbe la paz de tu hogar Calladamente han quedado guardados, todos aquellos recuerdos de ti Que vivirán para siempre en mi alma, aunque muy lejos te encuentres de mi Yo sé que no debo seguirte amando, porque otros brazos te apartan de mi Pero no puedo ir, calladamente yo seguiré, enamorada de ti Calladamente han quedado guardados, todos aquellos recuerdos de ti Que vivirán para siempre en mi alma, aunque muy lejos te encuentres de mi Yo sé que no debo seguirte amando, porque otros brazos te apartan de mi Pero no puedo ir, pero no puedo ir, calladamente yo seguiré, enamorada de ti Pero no puedo ir, calladamente yo seguiré, enamorada de ti Oh, 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 oh Marimba, como se siembra cuando canta para ti Oye, como suena, como su pena se transforma en pernesín Mira, mira como llora, como rumora la canción que yo te di Oye, como se siembra cuando canta para ti Música Oye la marimba Como se cibra cuando canta para ti Oye como suena Como su pena Se transforma en frenesí Mira como llora Como rumora la canción que yo pedí Oye la marimba Como se cibra cuando canta para ti Música Menos que un cero a la izquierda Es lo que soy para ti Ya no me tomas en cuenta Y eso que todo te di Mira si tengo razón Y con rabia te lo digo Pues sin consideración Me hundes en el olvido Te aprovechaste de mí Y en un bache me has fundido Como no voy a llorar Si mi vida has destruido Menos que un cero a la izquierda En eso me has convertido La culpa la tuve yo Por tanto haberte querido Música Te aprovechaste de mí Y en un bache me has fundido Como no voy a llorar Música Si mi vida has destruido Menos que un cero a la izquierda En eso me has convertido La culpa la tuve yo Por haberte consentido Música Tras noche Es tu vida Como un carrusel Que por vueltas Que por vueltas Y más vueltas Estés En el mismo lugar Música Ser infiel Vuelve a ser Como en el cuento aquel Que por más bueno que quieras ser Siempre malo serás Música Tú Me heriste Con tu desfer Te olvidaste Que yo también Tengo un corazón Tú Me has hecho tanto sufrir Tú me has hecho tanto llorar Con desesperación Mira mi sufrir Oye mi alma Que no ves Que sin ti Yo no puedo Vivir Ven Quiero sentirte otra vez Ven ahogar todo el padecer Que me dio Que me dio Tu desdén Música Daría todo Porque estuvieras Aquí Música 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 Mírame sufrir Oye mi alma Gemir Que no ves Que sin ti Yo no puedo Vivir Ven Quiero sentirte otra vez Ven ahogar todo el padecer Que me dio Tu desdén Tu desdén Música Música Ahí te va pa' que sufras Música 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 Que va a pasar Si regresas Yo te lo voy a decir Música Será mejor Que no lo hagas Pues Nada dejaste aquí Te llevaste Mi existencia Mi existencia Y mis deseos Y mis deseos De vivir Recuerdo Que te marchaste Dizque A rehacer Tu vida Yo te decía Buena suerte Porque Aún te quería No te salieron No te salieron las cosas Tal Como Tú Las decías Y hoy Te estás Arrepentido Llorando Tu gran fracaso Pretendes Pretendes Que te perdone Y que regrese A tus brazos Has de saber Que en tu ausencia Alguien Me vino a cantar Aprendí A no extrañarte Y hasta Te dejé De amar Así es Cariño Así que Regrésate Por donde Llegaste Vete Por donde Llegaste Con Tu Música A otra Parte Con Tu Sarta De Mentiras Pues Yo no he de Perdonarte Ya tengo Quien Me consuele Y Me haga Feliz La vida Tu Si no Ya está Marcado Pues Tú elegiste El camino Y De Todos Tus Fracasos La Culpa Yo no he Tenido Tienes Que pagar Tus Culpas Pues Perdiste El Buen Camino Y Hoy que Estás Arrepentido Llorando Tu Gran Fracaso Pretendes Que Te Perdone Y Que Retorne A tus Brazos Has De Saber Que En Consencia Alguien Me Vino a Cantar Aprendí A no Extrañarte Y Hasta Te Deje De Amar No Guardes Esas Flores De Blancas Mariposas Ni Mires Esas Frases En Ellas Escribir No Invoques El Recuerdo De Cosas Tan Hermosas Cuando Ya Tu Cariño Comprendo Que No Aumentes La Honda Pena Del Alma Que Te Adora No De Amor Y De Pasión Si Es Tu Alma Cual La Nieve Que El Sol Derrite Odora Si Es Duro Cual La Roca Tu Muerto Corazón Si Llegas Por las Tardes Al Viejo Caserillo No Mires Te lo Ruego Las Matas Desaflor Ya Nunca Más Te A Orillas De Aquel Río Donde Felices Fuimos Jurándonos Amor Adiós Mis Perfumadas Y Blancas Mariposas Adiós Mis Ilusiones Mi Amor Mi Porvenir Les Guardo Mis Suspiros En Alas Vaporosas Vendrán A Susurrarte Lo Que Me Ven Sufrir Va Pa Usted Mi Vida De Aquí Hasta El Cielo No Tu Nombre Ha Quedado En Mi Alma Grabado Con Tanta Amargura Con Tanto Dolor Un Hombre Hizo Historia Aquí En Mi Memoria Se Ha Quedado Preso En Mi Corazón Aún Siento Tu Aliento Que Quema Mi Boca Tu Voz Como Pocas Que Vuelvo A Tenerte Por Siempre A Mi Lado Como 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 Antes Tan Cerca De Mi Tú Eres Dueño Absoluto De Mis Anhelos Tú Eres El Dueño De Mis Anhelos Tú Eres El Solo Dueño De Mis Desvelos Porque Tu Nombre Se Quedó En Mi Cariño Mío Nunca Te Olvidaré Tu Nombre Es Sagrado Nunca Olvidado A A pesar Del Tiempo Tú Vives En Tu Nombre Me Ha Dado La Fuerza Divina Va Seguir Viviendo Tan Lejos De Ti Sé Que Otros Amores Cruzan Tu Camino Sé Que Hay Nuevos Trinos Allá En Turido Mas De Nadie Es La Culpa Ha sido El Destino Que Así Lo Ha Querido Tú Eres Dueño Absoluto De Mis Anhelos Tú Eres El Solo Dueño De Mis Desvelo Porque Tu Eres Dueño Absoluto De Mis Anhelos Tú Eres El Solo Dueño De Mis Desvelo Porque Tu Nombre Se Quedó En Mi Un 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 Est Un 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 Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad En cada brazo que le das, sueñas, sueñas conmigo Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da, sin que se pueda comenzar Soy ese nombre que jamás, fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás, para salvar tu dignidad Soy lo prohibido Sí amor, soy lo prohibido Soy el pecado que te dio, nueva ilusión en el amor Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó Para ayudarte a continuar en tu camino Soy ese beso que se da, sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás, fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que negarás, para salvar tu dignidad Soy, soy lo prohibido Soy lo prohibido Ayer que fui a buscarte, te negaste No me abriste la puerta, no quisiste salir No sé por qué te escondes de mi vista No sé por qué lo haces, por qué te portas así Si yo lo único que hice fue quererte Y colocarte en un lugar muy especial Ahora me sabes, aunque siempre no ¿Qué pasa? Tus atenciones, ya no me las quieres dar Me estás cansando, de verdad Me estás cansando Ya mi paciencia se agotó, tiene su límite Tal vez tú piensas que siempre estaré esperándote Pero un día de estos, yo me voy sin avisarte Me estás cansando, de verdad Me estás cansando No me seduce ya la idea de conquistarte Ya comprendí que con tu amor no eres sincero Por tus desplantes, dejaste de interesarte Me estás cansando Me estás cansando, de verdad Me estás cansando Ya mi paciencia se agotó, tiene su límite Tal vez tú piensas que siempre estaré esperándote Pero un día de estos, yo me voy sin avisarte Me estás cansando, de verdad Me estás cansando No me seduce ya la idea de conquistarte Ya comprendí que con tu amor no eres sincero Por tus desplantes, dejaste de interesarme Me estás cansando No sé por qué te quiero No sé por qué te adoro Será que tu mirada quedó dentro de mí Será que al fin tu boca tiene sabor a miel Será que tu mirada quedó dentro de mí Me enamoré de ti Sin querer, sin querer, sin pensar Haz de mí lo que tú quieras Haz de mí lo que tú quieras hacer Yo no sé por qué te quiero, mi bien No me importa que me hagas sufrir 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 Con el llanto que anegaba mi tristeza Me alejé para no verte, vida mía Y al sentir el cruel martirio de tu ausencia Mas sentí necesidad de tu presencia Mi pobre corazón se halló perdido Y en un negro presaquio de tormentas Yo le dije corazón mantén la calma Que no ves que me he quedado ya sin alma No me digas que te niegas a latir Pero sufrió, sufrió, sufrió mi corazón Sintió tan fuerte aquel rechazo a su amor Y es que no entiende Ya una vez se lo advertí Que en los amores siempre, siempre hay que sufrir Y así es corazoncito Aguántese Pero sufrió, sufrió, sufrió mi corazón Sintió tan fuerte aquel rechazo a su amor Y es que no entiende Y es que no entiende Ya una vez se lo advertí Que en los amores siempre, siempre hay que sufrir Que en los amores siempre, siempre hay que Hay que sufrir Ahí te va mi Beni Tu alguate Pa' que sufras Como un alguate Que no acabo por sacarme Llevo en mi mente El recuerdo de tu amor Tú estás muy lejos Y yo ya debía olvidarte Pero un alguate de tu amor se me quedó Día con día Yo he querido resignarme Pero de nuevo Tu recuerdo vuelve a mí Y es que tu amor Se me clavó Como un alguate Aquí muy dentro Donde no puedes salir Y se me clava Se me clava aquí más dentro Aquel alguate Que de tu amor me quedó Yo ya probé Con otro amor Quiero olvidarte Eres alguate Sigue aquí en mi corazón Y así es chiquitito No me complace El sabor de otras caricias Porque en mi pecho Otra vez vuelvo a sentir Aquel alguate Aquel alguate D- Y que aquí en mi corazón Gracias por ver el video